Bueno, para la siguiente canción vamos a invitar al ex Dios Aliens que nos hicieron meñear desde temprano ¡Por favor! ¡Un aplauso para ella, por favor! Y esta canción es para toda la gente a la que le gusten los gatos ¡Meow! ¡Meow! Yo me enamoré de mi gato ¡Gato! Me gusta como bruta su gola entre mis piernas ¡Ah! ¡Ah! ¡Otro es el sofoco que más me gusta! Me mira de una forma que me asusta ¡Y si notamos besos que pinchan de expansión! Yo me enamoré de mi gato ¡Gato! 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 Perdóname a mí, me excede Y puede que pasemos horas en la cama Oh, sí, haciendo el azón Oh, 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 oh Oh, 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 oh Haciendo el azón Oh, 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 oh Oh, 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 oh Cumbia la cura Cumbia la cura Cumbia la cura Yo me enamoré de mi gato, mi gato Me gusta recorrerme la panza con los dedos Me guardé suave y no me hace nada Y al año un poquitito eso me agrada Tendremos un amor tan duro y soy tan sensual Yo me enamoré de mi gato, mi gato Oh, 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 oh Me gusta como lame mi piel si nos la mamó, oh, 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 oh Y como va sin ropa por la casa Y como mente cierra la mirada Cuando le doy placer toda su extensión Pues así ¿Cómo le doy el abó? Y él no dice nada porque es un gato ¡Gracias!